Hey, tú no estás sola, no estás sola Cuando no encuentres amor dentro de ti Tú no estás sola, yo estoy aquí Para hablar de tu interior, para sentirte mejor Tú no estás sola, yo estoy aquí Mira que ves en el espejo cuando empieza un nuevo día Y piensas que nunca más volverá a ti aquella alegría Que sientes en tu pecho cuando escuchas las palabras que te dicen Y duelen como un jarro de agua fría ¿Por qué dejas que el resto te señale? ¿Por qué dejas que te miren a los ojos y te digan que no vales? Permites que te humillen de esa forma Cada instante te quedas de brazos cruzados como si no importase No puedes seguir dejando que la vida te odie Porque tú no lo mereces Tú eres alguien importante, pero debes valorarte Y plantar cara a este desastre Levantarte de este pozo que en el fondo tú creaste Dime de corazón si quieres seguir adelante No mires a otro lado, puede que tu alma no aguante Solo quiero ayudarte Deja que te enseñe algunas cosas Yo estoy aquí para escucharte Cuando no encuentres amor dentro de ti Tú no estás sola, yo estoy aquí Para hablar de tu interior, para sentirte mejor Tú no estás sola, yo estoy aquí Otro día más empieza y sabes lo que allí te espera Tienes miedo de asistir a ese lugar Y aunque te duela debes ir Debes llenarte de fuerza y afrontar ese problema Que no te deja vivir Escúchame, yo un día estuve en tu lugar Y sé lo que es este sufrirlo Pasé mal durante un tiempo Pero al final aprendí que para que los demás Nunca te señalen con el dedo Debes respetarlos, pero respetarte a ti primero Porque si tú no te quieres Quizás nadie jamás lo haga Mírate, cree en ti misma Saca fuerzas de la nada Que nadie te diga que no eres capaz de conseguirlo Vales mucho y tienes tanto que ofrecer En este mundo la vida no será fácil Pero mientras sigas fuerte Podrás seguir caminando Y yo me alegraré de verte Solo quiero decirte Que pase lo que pase lo recuerdes Ha sido un placer conocerte Yo sé cómo te sientes No debes avergonzarte de ti misma Crecer no es fácil Pero siempre hay un motivo para sonreír Cuando no encuentres amor dentro de ti Tú no estás sola, yo estoy aquí Para hablar de tu interior Para sentirte mejor Tú no estás sola, yo estoy aquí Tú no estás sola, yo estoy aquí Para hablar de tu interior Para sentirte mejor Tú no estás sola, yo estoy aquí 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 ¡Gracias!